hola bienvenidos al canal les habla marcela valdés desde méxico el día de hoy vamos a hacer un jabón batido con una receta clásica que encontré en internet y que ha circulado ya por varios años aquí tienen la fórmula recuerden que la pongo al principio y al final del vídeo si ya formas parte de mi gran familia jabonera muchísimas gracias si no es así te invito a suscribirte en la descripción te dejo el link donde puedes directamente dando clic suscribirte lo primero que vamos a hacer es pesar nuestros ingredientes líquidos y los vamos a integrar en un tazón i i i i i i i i ya que esté todo bien mezclado vamos a poner nuestro ácido esteárico i este elemento es muy importante porque es lo que va a darle firmeza al jabón batido ahora hay que agregar el s c y este elemento es sumamente irritante por lo que es súper necesario el uso de una mascarilla si se puede de las de triple capa mejor porque el polvito es sumamente irritante ahora mezclaremos con mucho cuidado nuestra es nuestra mezcla para formar una pasta una vez que esté bien bien integrado lo que vamos a hacer es llevarlo a baño maría aquí lo vamos a dejar cerca de 15 minutos pueden ser hasta 20 la idea es que la mezcla se disuelva y deje de tener grumitos cuando sientan la consistencia completamente lisa entonces ya estará listo y 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 aquí puedes ver muy bien cómo cambia la consistencia de la mezcla justo cuando está en este punto está lista para sacarla del baño maría ya que lo tenemos listo hay que esperar a que baje la temperatura antes de agregarle el conservador puedes utilizar un batidor de globo o una batidora de mano o bien un mini mixer yo utilicé una batidora de mano en este caso ya que está batido con el conservador listo lo que podemos hacer es ya personalizar nuestra base así como la ves esto ya es una base lista para guardar tú la puedes tener hasta un año en un lugar bien y y y y y y y rosa, pero tú puedes agregar la esencia de tu gusto y el color de tu preferencia, además de agregarle algún extracto o algún exfoliante. Si te gustó el video de hoy, suscríbete al canal, dale like y si crees que le puede servir a alguien compártelo, si tienes alguna duda déjamela aquí en los comentarios y muchísimas gracias por ver mi vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente, hasta luego.